Muchos de los corregidores desde aquí que están en la marcha con los hermanos han llamado una, una y otra vez a los números de teléfono de Adolfo Chávez, Fernando Vargas pero ayer por lo menos no han dicho de que no le da la gana de contestarle entonces quiere decir de que no quieren dialogar, no sé qué pasa con estos hermanos dirigentes ya ellos lo van a seguir informando todo lo que ellos han manejado anteriormente Se va a definir entre hoy y en la tarde y el día de mañana antes de mediodía ya vamos a saber ¿Cuáles son las alternativas? Bueno, las alternativas es de que uno seguir esperando en el transcurso de la hora del día de hoy y mañana más y luego ya se tomará seguramente otras decisiones después de la reunión con los corregidores El objetivo final es la anulación y luego preparar una propuesta de ley ¿De ley de consulta? De ley de consulta ¿Y cómo sería esta consulta? La consulta a los hermanos que viven dentro del TINES ¿Como volver a punto cero? Así es